Hoy en día, después, las medidas que se necesitan para afrontar lo que es la siembra de trigo, que es la campaña fina, desde ya que se está solicitando baja de retenciones a lo que es trigo, porque realmente los números no dan, de acuerdo a un estudio de FADA, el Estado se lleva el 80% de lo que es la rentabilidad del trigo, o sea, eso termina siendo casi inviable realmente, y sobre todo, además, de que la proporcionalidad de las retenciones siempre es en relación al área de siembra, a la superficie de siembra. Cuando se han bajado las retenciones al trigo, aumenta el área de siembra, es así. Los maniseros, por ejemplo, en Provincia de Córdoba, lograron retenciones cero, en el maní el área de siembra se está extendiendo, y en una actividad tan noble como es la producción de trigo, que genera la harina, que es elemental y básica para la mesa de los argentinos, se necesita una baja y eliminación de retenciones al trigo. Además, está el tema del impuesto país, que incide en todos los insumos que se importan, el campo está solicitando que se bajen y que se elimine. El impuesto país no debe existir, se impuso en un momento, o sea, es un impuesto más que se impuso no hace tanto tiempo, debe ser eliminado. Más allá de que ahora sí hay anuncios de que se van a bajar aranceles para los productos que conforman, digamos, la propia composición del fertilizante, sí, esto estaría bajando los costos, pero además, quiero decir, se necesita la baja del impuesto país para muchos otros insumos. Y otra cuestión, YPF agro, YPF, genera gran parte de la urea que se utiliza en este país, y muchas veces la tiene a precios internacionales, y muchos más altos. De una vez por todas se necesita un equilibrio en la cadena y que bajen a costos nacionales. En realidad hay una baja de precios internacionales en los granos, es así, es real, o sea, se viene todo lo que es la cosecha en Brasil, eso te baja los precios, y los precios se equiparan al 2020. Están muy bajos, eso no propicia las ventas, más allá de que la exportación sí las está llevando adelante, y todo eso complica que si quieren que el productor realmente venda y se generen más ventas, se necesitan cambios en las variables. Entre esas es, obviamente, unificación del tipo de cambio. El campo necesita un tipo de cambio alto, sabemos que esto afecta a otras actividades, y una cuestión propia del campo son las retenciones. Bajen las retenciones a lo que es el maíz y a la soja, y eso va a generar ventas, y es para el bien de todos. Se necesitan medidas que son parte de las políticas de Estado, para que se inyecte la economía, que hoy realmente, sobre todo la micro, está muy devaluada, la macro la están arreglando, pero tenemos que pensar en la micro también, y el campo lo puede hacer.